Presentate. Hola, soy Maximiliano Proviero, tengo 28 años, soy actor y vengo a interpretar el personaje 2. Presentate. Hola, mi nombre es Pilar Caballero, tengo 26 años, soy actriz y voy a interpretar el personaje número 1. Acción. Escuchame, no es ético lo que vamos a hacer, lo vamos a matar. El tipo ya está muerto, he cambiado su historia. Pero no le podés hacer eso, es un hombre inocente. Me parece que si me hacen los hechos esto es un muy buen ángulo. ¿Ángulo? Esto no es un ángulo, estás manipulando la verdad. El tipo mató a un guardia. Sí, pero fue un accidente, no sabía que el tipo estaba ahí cuando disparó y que estaban los chicos ahí. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. De verdad, estamos sorprendidísimos de tu costado humano, en serio. ¿Y dónde quedó el tuyo? Dejate de joder, vamos a trabajar, vamos a hacer foco lo importante. ¿Lo importante? Sí. Mira, yo no voy a alejar que la cita mirarla. Vos me quedás sin informe, te juro que es la última vez que vas a presentar una noticia. En tu puta vida vas a poder hacerlo. Te vas a tener que volver a Neuquén a trabajar. Neuquén suena bien. ¡Corte! ¡Acción! Escuchame, no es ético lo que vamos a hacer, lo vamos a matar. El tipo ya está muerto, ya cambió su historia. Pero no le podés hacer eso, es un hombre inocente. Me parece que si nos basamos en los hechos, ese es un muy buen ángulo. ¡Ah, ángulo! Esto no es un ángulo, está manipulando la verdad. Oh, el tipo disparó un guardia. Sí, sí, pero fue un accidente. No sabía que el tipo estaba ahí cuando disparó y que estaban los chicos ahí. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. La verdad, nos sorprende tu lado humanitario, en serio. ¿Y dónde quedó el tuyo? Déjate de joder. Volvamos a lo importante, vamos a hacer foco en lo que nos interesa. ¿Lo importante? Sí. Mirá, yo no voy a dejar que hagas esta mierda. Vos me cagás el informe, te juro que en tu puta vida vas a volver a presentar una noticia. Te vas a tener que ir a un canal de Neuquén. ¿Neuquén? Suena bien. ¡Corte! Presentate. Hola, soy María Belén Sofía y vengo a audicionar para el personaje 1. Presentate. Hola, soy Lara y vengo a audicionar para el personaje 2. Acción. No es ético lo que vamos a hacer, lo vamos a matar. Ya está muerto, me encambió su historia. No le podés hacer esto, es un hombre inocente. Me parece que en base a los hechos es un buen ángulo. ¿Ángulo? Eso no es un ángulo, estás manipulando la verdad. Le disparó un guardia. Pero fue un accidente. No sabía que el tipo estaba ahí cuando le disparó, ni que los chicos iban a estar ahí. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Estamos todos muy impresionados con tu estado humano, lo digo en serio. ¿Y el tuyo? ¿Dónde quedó? Dejate de joder. Volvamos a trabajar y a enfocarnos en lo que importa, por favor. ¿Lo que importa? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. Me cagás el informe y no volvés a presentar noticias nunca más en tu puta vida. Vas a terminar el canal de Leuquén. Leuquén. Soy la vía. Corto. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto, él cambió su historia. No le podés hacer esto, es un hombre inocente. Me parece que más a los hechos es un buen ángulo. Ángulo. Eso no es un ángulo. Estás manipulando la verdad. Le disparó un guardia. Pero fue un accidente. No sabía que el tipo estaba ahí cuando disparó. Ni que los chicos iban a estar ahí. Es un padre desempleado por un viejo enfermo. Estamos todos muy impresionados con tu costado humano. Lo digo en serio. ¿Y el tuyo? ¿Dónde quedó? Dejate de joder. Vamos a... Volvamos a trabajar y concentrémonos en lo que importa, por favor. ¿Lo que importa? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. Me cagás en informe y no volvés a presentar noticias nunca más en tu puta vida. Vas a terminar el canal de Neuquén. Neuquén, suena bien, ¿no? ¡Corte! Preséntate. Hola, soy Daniel Hernández, soy actor y vengo para el personaje número 2. Preséntate. Hola, mi nombre es Sebastián Sinod, soy actor y vengo para el personaje 1. Acción. No es ese tipo lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. El tipo ya está muerto. El nuevo cambió su historia. Pero no podés hacerle esto. Es un hombre inocente. En base a los hechos me parece que es un buen ángulo. Ángulo. Eso no es un ángulo. Está manipulando la verdad. Le disparó a un guardia. No, no, no fue a propósito. El tipo no sabía que iba a estar ahí cuando disparó. Ni siquiera sabía que iban a estar los chicos. Es un hombre desempleado con un hijo enfermo. En realidad no tenés a todo muy impresionado con tu estado humano. En serio, ¿eh? Sí. ¿Y el tuyo dónde quedó? Mira, ¿por qué no te dejás de joder? Nos ponemos a trabajar y nos dedicamos realmente a lo que nos importa, por favor. ¿Sí? ¿Qué nos importa? Sí, lo que nos importa. Yo no voy a dejar que hagas esta mierda. Mira, vos me llegás a cagar este informe y yo te juro que en la puta vida volvés a presentar una noticia. Y te mando a trabajar al camión de Neuquén. ¿A Neuquén? Suena bien. Corte. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. El tipo ya está muerto. Él mismo cambió su historia. Pero es un hombre inocente, no le podés hacer esto. En base a los hechos, este es un buen ángulo. Ángulo. Eso no es un ángulo. Está manipulando la verdad. Le disparó a un guardia. No, no, eso no fue a propósito. El tipo no sabía que estaba ahí cuando disparó. Ni siquiera sabía que iban a estar los chicos. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Mira, en realidad nos tenés a todo muy impresionado con tu costado humano. ¿En serio? Sí. ¿El tuyo dónde quedó? A ver si te dejás de joder. Nos ponemos a trabajar y nos dedicamos realmente a lo que nos importa, por favor. ¿A lo que nos importa? Sí, a lo que nos importa. No voy a dejar que haces esta mierda. Mira, vos me llegás a cagar este informe. Y yo te juro que en la puta vida volvés a presentar una noticia. Y te mando a trabajar al canal de Neuquén. Neuquén suena bien. Hermoso. Preséntate. Hola, soy Adia Ilastrada. Tengo 24 años. Vengo para el personaje 2. Preséntate. Hola, soy Luisina Farley y vengo para el personaje 1. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió su historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que en base a los hechos es un buen ángulo. Ángulo. Eso no es un ángulo. Estás manipulando la verdad. Le disparó un guardia. Fue un accidente. Él no sabía que el tipo estaba ahí cuando disparó. Ni que iban a estar los chicos. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Estamos todos muy impresionados por tu costado humano. En serio. ¿Dónde quedó el tuyo? Ay, dejate de joder. Y volvamos a trabajar y a enfocarnos en lo que realmente importa, por favor. ¿Lo que importa? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. Áfila, vos me cagás este informe y lo volvés a dar una puta noticia en tu vida. Vas a terminar en un canal de Neuquén. ¿Neuquén? Suena bien. Corte. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió su historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que en base a los hechos es un buen ángulo. Ángulo. Eso no es un ángulo. Estás manipulando la verdad. Pero le disparó un guardia. Fue un accidente. Él no sabía que el tipo iba a estar ahí cuando disparó. Ni que iban a estar los chicos. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Estamos todos muy impresionados con tu costado humano. En serio. ¿Dónde quedó el tuyo? Ay, dejate de joder y por favor pongámonos a trabajar y enfocarnos en lo que realmente importa. Lo que importa. No voy a dejar que hagas esta mierda. Mira, vos no llegás a cagar este informe y no volvés a dar una noticia en tu vida. ¿Escuchaste? Vas a terminar en un carnal de lo que es. Lo que es suena bien. Corte. Preséntate. Hola, soy Justine Desiré. Soy actriz y vengo a audicionar por el personaje 1. Preséntate. Hola, mi nombre es Gustavo Carvalho. Soy actor y vengo a audicionar para el personaje número 2. Acción. Acción. No es ético de lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió su historia igual. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que en base a los hechos es un buen ángulo. ¿Ángulo? Sí. Eso no es un ángulo. Estás manipulando la información. Disparó en guardia. Fue un accidente. No sabía que el tipo iba a estar ahí cuando disparó. Ni que los chicos iban a estar ahí. Es un hombre desempleado. Con un hijo enfermo. Estamos todos impresionados por tu lado humano. En serio. ¿Y el tuyo dónde quedó? Dejate de joder. ¿Vamos a trabajar y hacer realmente focar con lo que importa? Por favor. ¿Lo que importa? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. Mirá, ¿me cagás el informe? Y te juro que no vuelves a hacer una nota en tu puta vida. Vas a terminar en el canal de Neukel. ¿De Neukel? Suena bien. Corte. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió su historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Es más, a lo sucedido es un buen ángulo. ¿Ángulo? Eso no es un ángulo. Estás manipulando información. Disparó al guardia. Fue un accidente. No sabía que el tipo iba a estar ahí cuando disparó. Ni que iban a estar los chicos. Es un hombre desempleado. Con un hijo enfermo. Estamos todos sorprendidos con tu lado humano. En serio. ¿Y el tuyo dónde quedó? Dale, dejate de joder. ¿Vamos a laburar y a enfocarnos en lo que realmente importa? ¿Lo que importa? Por favor, sí, dale en lo que importa. No voy a ayudarte a hacer esta mierda. ¿Me llegás a cagar el informe? Y te juro que no volvés a hacer un laburo en tu puta vida. ¿Me escuchaste? Vas a terminar en el canal de Luquén. Luquén, suena bien. ¡Corte! Preséntate. Soy Alejandro Rodini y vengo a audicionar para el personaje número 2. Preséntate. Hola, soy Milagro Salim y vengo a audicionar para el personaje de periodista. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió su historia. No le podés hacer eso. Él no tiene la culpa. Me parece que en base a los hechos es un buen ángulo. ¿Un ángulo? Esto no es un ángulo. Me estás manipulando, la verdad. Le disparó a un guardia. Pero fue un accidente. No sabía que el equipo estaba ahí parado. Cuando disparó. Tampoco sabía que los chicos iban a estar ahí. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Nada más. Estamos todos muy impresionados con tu costado humano. No, en serio. ¿Y dónde quedó el tuyo? Dejate de joder. Volvamos a trabajar y a enfocarnos en lo que importa, por favor. Lo que importa. Sí. No voy a dejar que hagas esa mierda. Me cagás el informe y te juro que no volvés a presentar noticias en tu puta vida. Vas a terminar en el canal de Neuquén. ¿Neuquén? Suena bien. ¡Corte! Acción. Lo es ético lo que vamos a hacer. Lo vas a matar. Ya está muerto. El tipo cambió su historia. No podés hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que en base a los hechos es un buen ángulo ese. ¿Ángulo? Esto no es un ángulo. Estás manipulando la verdad. Le disparó un guardia. Fue un accidente. Él no sabía que el tipo estaba parado ahí cuando disparó. Tampoco sabía que los chicos iban a estar ahí. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Estamos todos muy impactados con tu costado humano. En serio, ¿eh? ¿Y dónde quedó el tuyo? Dejate de joder. Volvamos a trabajar y a enfocarnos en lo que vale la pena, por favor. Lo que vale la pena. Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. ¿Vos me cagás el informe? Y te juro que es... No volvés a presentar noticias en tu puta vida. Vas a terminar en un canal de Neuquén. Neuquén suena bien. Corti. Preséntate. Hola, soy Vale Brignolo. Vengo audicionar para el papel de la jefa de producción. Preséntate. Hola, soy Ezequiel Rizo y vengo para el papel de notero. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió la historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que en base a los hechos es un buen ángulo. ¿Ángulo? Esto no es un ángulo. Estás manipulando la verdad. Le disparó un guardia. Pero fue un accidente. Él no sabía que el tipo iba a estar ahí cuando disparó. Ni que los chicos se iban a estar. Es un hombre desempleado. Con un hijo enfermo. Estamos muy impresionados junto con tu estado humano. En serio. ¿Y tú yo dónde quedo? Dejate de joder. Volvamos a trabajar. Enfoquémonos en lo que es importante, por favor. ¿Es importante? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. ¿Vos me cagás el informe? Y yo te juro que vos no volvés a dar una noticia en tu puta vida. Vas a terminar el calendario de un qué. ¿Un qué? Suena bien. Corte. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió la historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que más de los hechos es un buen ángulo. Ángulo. Esto no es un ángulo. Es un hombre inocente. Estás manipulando la verdad. Me disparó un guardia. Pero fue un accidente. Él no sabía que el tipo iba a estar ahí cuando disparó. Y que los chicos iban a estar. Es un hombre desempleado. Conejo no está armado. Me impresiona tu costado humano. En serio. ¿Y el tuyo dónde quedó? Dejate de joder. Volvamos a trabajar. Enfoquémonos en lo que es importante, por favor. ¿En lo que es importante? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. ¡Ey! Vos me cagás en el informe. Y yo te juro que vos no volvés a dar una noticia en tu puta vida. Vas a terminar en el canal de Danquén. ¿Dóquen? Suena bien. ¡Corte! Preséntate. Hola, soy Sofía Donci. Soy actriz y vengo a audicionar para el personaje 2. Preséntate. Hola, mi nombre es Guido Canty. Soy actor y vengo a audicionar para el personaje 1. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él se hizo su historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Mirá, según los hechos, es un buen ángulo. Ángulo. Esto no es un ángulo. Estás manipulando a la verdad. Le disparó un guardia. Fue un accidente. No sabía que el tipo estaba ahí y que los chicos estaban ahí. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Estamos todos muy conmocionados con tu costado humano. En serio. ¿Dónde quedó el tuyo? No, dejáte de joder y vayamos a trabajar. Enfoquémosnos en lo que realmente hay que enfocarse. ¿Puede ser? ¿En lo que hay que enfocarse? Sí. No voy a dejar que hagas esta mini arra. Mirá, vos me llegás a cargar el informe. Y te juro que lo vas a presentar una noticia más en tu puta vida. Vas a terminar en el canal de Neuquén. Ok. Suena bien. ¡Córrate! Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él hizo su propia historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Mirá, según los hechos es un buen ángulo. ¿Ángulo? Esto no es un ángulo. Estás manipulando la verdad. Mirá, le disparó un guardia. Fue un accidente. No sabía que el tipo estaba ahí y que los chicos estaban ahí. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Ay, estamos todos muy conmovidos con tu costado humano. Bueno, en serio, ¿eh? ¿De dónde quiero el tuyo? Mirá, dejate de joder y volvamos a trabajar y enfocarnos en lo que importa. Por favor. ¿Lo que importa? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. Mirá, vos me llegas a pagar el informe. Y te juro que no vas a dar noticias en tu puta vida. Vas a terminar en el canal de Neuquén. Neuquén. Suena bien. Hermoso es el final, chicos. Presentate. Hola, me llamo Juan Carlos, vengo a audicionar y mi personaje número 2. Presentate. Hola, soy José. Voy a audicionar y voy a ser el personaje 1. Acción. No sé si te digo lo que vamos a hacer. Vamos a matar. Ya está muerto. Él cambió su historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. En base a los hechos, es un buen ángulo. No es un ángulo. Esto no es un ángulo. Estás manipulando la verdad. ¿Le disparó un muerdo? Fue un accidente. No sabía que iba a estar ahí cuando disparó. Tampoco sabía que iban a estar esos chicos ahí. Es un hombre desempleado con un hijo enfermo. Estamos todos muy impresionados con tu costado humano, en serio. ¿Qué pasó con el tuyo? Dejate de joder. Volvamos a trabajar y enfocarnos en lo que nos corresponde. O sea, por favor. No deja que hagas esta mierda. Me cagé ese informe. Te juro que en tu puta vida... No te vas a poder presentar noticias en tu puta vida. Vas a terminar encarnando en un gen. ¿En un gen? Suena bien. Me fui del guión. No, cor... Acción. No es el tipo de lo que vamos a hacer. ¿Lo vamos a matar? Ya está muerto. Él cambió su historia. No le podés hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que más de los ochos es un marángulo. Ángulo? Esto no es un ángulo, ¿no? Estás manipulando la verdad. Le disparó un guardia. Fue un accidente. Él no sabía que iba a estar ahí cuando disparó. Tampoco sabía que ahí iban a estar esos chicos. Es un padre desempleado con un hijo enfermo. Estamos muy conmovidos por tu costado humano. En serio. ¿Y qué pasa con el tuyo? Dejate de joder. Volvamos a trabajar y enfocarnos en lo que importa. Por favor. ¿A qué importa? Sí. No voy a dejar que hagas esta mierda. Me cagás este informe. Te juro que no volvés a presentar noticias en tu puta vida. Vas a terminar el canal de Noquén. Noquén. Suena bien. ¡Corte! Preséntate. Hola, soy Eri Siaje, soy actor, tengo 21 años y voy para el personaje 1. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él decidió su historia. No nos vamos a hacer esto. El hombre es inocente. En base a lo sucedido es un buen ángulo. Ángulo no es un buen ángulo. Está manipulando información. Disparó un guardia. Fue un accidente. No sabía que el guardia estaba ahí cuando disparó. Sí, no sabía que estaban los chicos ahí. El hombre es desocupado y tiene a su hijo enfermo. Estamos todos sorprendidos por tu lado humano. En serio. ¿Y el tuyo dónde quedó? Dale. Déjate de joder. Vamos a laburar y a enfocarnos en lo que importa. ¿Por favor? ¿Te importa? Sí. Yo no voy a hacer esta mierda. Me llegás a sacar el informe y te juro que no volvés a hacer una noticia en tu puta vida. Vas a terminar en el canal de Neuquén. Neuquén. Suena bien. Corte. Acción. No es ético lo que vamos a hacer. Lo vamos a matar. Ya está muerto. Él le siguió su historia. No vas a hacer esto. Es un hombre inocente. Me parece que en base a lo sucedido es un buen ángulo. Ángulo. No es un buen ángulo. Estás manipulando la verdad. Disparó el guardia. Fue un accidente. No sabía que el guardia estaba ahí cuando disparó. Ni que habían chicos. Es un hombre desempleado con un hijo que está enfermo. Estamos muy impresionados con tu lado humano. Y el tuyo, ¿dónde quedó? ¿Dejaste de joder? ¿Vamos a lograr enfocarnos en lo que nos importa? Por favor, te pido. ¿Lo que importa? Sí, lo que importa. No voy a ser parte de esta mierda. Escúchame, vos me llegás a cagar el informe y te juro que no volvés a hacer una noticia en tu puta vida. Vas a ir a terminar el canal de Neuquén, ¿escuchaste? Neuquén. Suena bien. Corte. Suena bien.